¡Hola, hola muchachos! Soy Hit y este es el Goon Smoot de la NES y estamos en el bosque buscando al gordete. ¡Vale! Me encanta atascar con los árboles, tengo que tener cuidado con eso. Lele, 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 le escucho como bajito, vamos a salir un poquito de volumen. Eh, amigo, ah, amigo, usted no vende la... La Marnum, la ametralladora, y todo eso. No la necesito, compañero. Tengo mi turbo-metralleta. Me atacan por el río. No sé si me puedo ir por el agua, la verdad, creo que no. Así que, pero hermano, yo tenía el pase por el puente. No, no me emplomé. Oye, pero a ver, venía el tipo por la espalda y tuve que adelantarme. Vale, que asco. Que asco de bicho. Quítese, 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 salgando el puente. Es mi puente. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, me caigo. Quería que me caía. Oye, oye, esto de aquí, este pasillo no me convence. Oye, volvió, volvió a saltar y... Guarda aquí. Ese barrita como oculto. Me imaginé que tenía algo importante. Por lo que morir. Ah, voy a morir por los puntos. Oye, esto de los puentecitos, no. No me convence, la verdad. Los puentecitos, más pinta que me voy a morir. Bueno, pero iba a pasar por un lado y el tipo se... El hombre retrocedió. Están asquerosos. Dejen de venirle por detrás. No se hace. Están traperos. Ok, si me tiro al agua muero. Es bueno saberlo. No me maten. No sean cochinos. No me maten. No se como salió ese pokeballon. Bueno, hermano. Muérete. Saltarín. A ver quién es. El ejército de los verdes por detrás. La trapera. Hermano, muérete, por favor. Deja de trapear. Oye. ¿Cómo? ¿Cómo llego ahí? Ah, es que sí puedo... Oye, a ver. Sí, 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 sí. Mira que soy tonto. Sí me puedo meter en el agua. ¿Por qué me morirá otra vez? No sé. Una bala fantasma. Señora. Denme el cartelito de su vida, por favor. Quiero esto. Eh... Y un pony para llevar. Para asesinarlo. Vale. Por favor, caballo, sobrevive. Yo te quiero. Ya le dieron un tiro al caballo. Vamos a darle multiple un rato. Me hicieron enojar. Le han pegado a mi caballo. Eso no se hace. Ah, primero por el río, la verdad. Caballo, pasas por el río. No tienes complejo de espona. Que el agua te atirve. tyle de montajes. ¿Viva, el yoga? Ah, no Juve. Al puentecito. Dame dinero, cochino dinero. Vamos a regalar. La calavera. No se que hace la calavera, la verdad. Me quita puntos balas, yo no sé. Estoy un poco confundido en ese terreno Pero bueno, ese me acabó Y aquí viene el jefazo El gordo, tú no eres Ahí está Vin Diesel Ahí viene, Vin Diesel, mira, igualito Cuenta la familia Oh, mi caballo Me cayó el gordo del caballo Vale, lo aplastó, eso no se vale Vin Diesel, por favor, el poder de tu familia es demasiado grande Uy, urbeza, ese cañonazo casi me huela Adiós, familia El último hay otro No me acuerdo cuándo eran Los bandidos, estos eran varios, ¿cierto? Sí Wingate Machingón Suena divertido, suena que van a lloverme balas Pero de todas partes Oh, estamos en un cementerio Y vamos a parar por aquí, ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like A partir del video y suscribirse al canal Que lo pasen bien, hasta luego